En un clima envuelto en nubes de guerra, en una tradicional procesión popular y espiritual, se ofrecieron peticiones y oraciones a la Virgen María del Monte Carmelo en Haifa, para que nunca falte la protección celestial por su intercesión. El comienzo de esta marcha se remonta al final de la terrible y trágica guerra que tuvo lugar aquí cuando la Virgen María salvó a Haifa de terribles condiciones y destrucción. Estamos aquí para pedirle a la misma Virgen María que nos salve de la destrucción de esta guerra que vivimos hoy. En las difíciles condiciones de guerra en las que vivimos, dirigimos nuestras oraciones a la Virgen y pedimos su intercesión y protección. La marcha comenzó el 16 de junio desde la ciudad hasta el monasterio de San Elías Estela Maris en el Monte Carmelo y contó con la participación de movimientos marianos, diversas cofradías, laicos, monjas y sacerdotes, encabezados por el patriarca latino de Jerusalén, Cardenal Pierre Batista Pizzabala, mientras que algunos grupos scouts de Haifa y Galilea crearon un ambiente alegre y lleno de alegría. Este año, debido a las circunstancias actuales, solo han estado presentes cinco equipos de scouts, pero no ha podido participar ningún grupo de Cisjordania. Le pedimos a la Virgen María que nos proteja a nosotros y a todos los demás. La petición de protección a la Virgen fue la más frecuente entre los participantes, pero no es la única. Estamos hoy aquí para participar en la marcha de la Virgen, para pedir su protección y fortalecer nuestra presencia como cristianos y jóvenes en Tierra Santa. Pedimos la intercesión de la Virgen por nuestras familias, por nuestra vida espiritual y social, por los enfermos, y todos estamos seguros de que la Virgen responderá a nuestras oraciones. La oración final de la celebración se realizó en el patio del monasterio Estella Maris. El patriarca Pizzabala pidió la intervención de la Virgen para liberar a este país de la violencia y el odio que hay en nuestros corazones, y traer a cada uno de nuestros hogares y a las familias el consuelo que solo una madre puede aportar. El cardenal impartió la solemne bendición a los presentes.